Vamos a ver de este lado Como se lo pierde con la mano arriba, quiero verlos Andale Eso las chicas coronas, mano arriba, venga todo el mundo Báilalo Como dice, como dice, como dice Báilalo, báilalo Andale Como te gusta Como te gusta que vibra Mira lo más Uyuyuy Lleva el ritmo Uy Como dice, vamos Juchito Vamos a darle, vamos a darle Ellas son las chicas coronas para ti esta tarde Vamos a ver como lo bailas Báilalo, báilalo Y allá abajo quiero ver Como está la mano prendida Los quiero ver con la chela arriba Con la cerveza corona arriba, todo el mundo Con la chela arriba, con la chela arriba Cerveza corona arriba, venga Venga, venga, vamos a darle Siéntelo Si es de la música Como dice, como dice, como dice Ahí Como lo bailas Ella es la belleza Quazacuantos Andale Como lo baila, era lo más Y vamos a regalar corona extra también A donde se vean Las torres Vamos a hacer torres Torres humanas A ver si es cierto que si lo podemos hacer Donde se hagan las torres humanas Ahí le vamos a regalar corona extra A ver si hay Vamos a cambiar a las chicas corona Las de aquí se van a ir para allá Y las chicas de allá Vienen para acá Andale A ver, para que también las vean de ese lado Vénganse para acá chicas Vamos a cambiarlas Para que también de ese lado las conozcan Andale Y también por ahí los cariñosos Para que se cambien Y váyanse preparando Váyanse preparando chavos Dale, venga Porque ahí vienen Ahí vienen Los obsequios también De corona extra chavos Come on ¿Quién quiere obsequios? ¿Quién quiere obsequios? Levanta la mano El quien quiere obsequios Remota mami Vamos mami Eso Remota, rebota, rebota ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, venga señores Venga señores Ahí está el vasito de narga con narga Ándale Primero nomás aquí A ver si hay o no hay Muevelo Y de ese lado Que me dice la belleza ¿Cómo lo mueve? Venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Ya nomás Si hay Si hay Si es así Si es así ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Uy Eso Mávelo Eso Siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Dice que lo sientes Vívelo Vívelo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? La manera como Ya lo rebota Acuérdense que al ratillo Vamos a sacar los vasos Edición especial de Saturno Estar Al ratillo Vamos a sacar los pasos Ahí Por Ahí Eh, a ver Eso, venga, vamos a ver cómo darle Vamos a darle, vamos a darle con la mano arriba Ya vienen los ochechos, eh Mira nomás Y déselo también, eh, también ahí, venga Eso Ahí tenemos, venga señores, venga señores Prepárense chicas Chicas que les gusta la chela Si hay o no hay Prepárense chicas Que se preparen También para los regalos, eh Ahí vienen, ahí vienen los ochechos también para ustedes Lleva el ritmo, lleva el ritmo Prepárate, venga Vienen los ochechos, pero donde echen más desmadre acá ¿No quieres chupar o no? Un saludo para Juan Sagrero Por ahí que nos ha viendo otra vez Juan Sagrero, por ahí, saludos Ahí van los ochechos Acá de este lado, mi gente, de este lado Echando desmadre para que le caigan los obsequios Ahí van los obsequios Eso sí, quítense la camisa o lo que quieran También se va a ayudar Ahí van los obsequios A ver chicas, de este lado, por acá también, mira mi gente, de este lado Claro que sí Con la corona arriba, la corona arriba Con la corona arriba Eso sí Esos gatitos Saludos para los gatitos Acuérdense que Mano arriba, mano arriba A ver, venga Tú tienes una chapa viga, parece una pera Ahí vienen los obsequios Chau, chicas guapas Levanten la mano, levanten la mano Levanten la mano, se ven las manos arriba Allá, mi gente, de este lado Mira, no le ha tocado nada Dicen Allá, ya les tocó A ver, levante la mano Si no le tocó nada Órale pues Lleva un beso de la chica corona Ándale Mira nomás Por acá tenemos más Claro que sí Ahí vienen los obsequios Ahí vienen los obsequios Ahí están los regalos Hasta nervioso me pongo Esta mujer que tengo Vamos, vamos Manos arriba, manos arriba Manos arriba ¿De qué lado? O de este lado A ver, ¿dónde echan más cotorreo? Acá ¿De este? O allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí Vamos con uno para acá, mira Ahí va para mi gente Claro que sí ¿De este lado qué onda? A ver acá De este lado Allá, de este lado Por allá Vete con las manos arriba Vamos a ver dónde Mira Por allá el que está levantando la coronita Mira Es más, mándalo con un beso tuyo Ya para que Mira Ay, ay, ay Papá Y de ese lado qué onda? Allá, mira Allá, la banda está bien prendidota Ahí va Y el beso Y el beso Para arriba, venga Qué iban a hacer con esas cartas chingados Así es la suerte, compadre Ni lo esperaba, mi compadre Pero bueno Viene más de ese lado Con la mano arriba, venga Quiero verlos, quiero verlos Con la mano arriba, venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con la mano arriba, ahí va el regalo, eh Venga, de ese lado A ver, ahí va, ahí va Échalo, échalo Ándale Eso Vamos chicas, vamos chicas ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? Eso Y acá de este lado qué onda? También tenemos temblorina de este lado, ¿no? Que tiembla Uy Que tiembla 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 No, le faltó todavía cuerda Vamos chicas Esto es Corona Extra Venga, venga El mejor lugar de todo el malecón costero Corona Extra Y Satundo Cesar lo hace posible Claro que sí ¿Dónde están los hombres solteros? Porque todas las chicas que están aquí son solteras Así es Vamos a ver, Pedro ¿Pero dónde están las chicas solteras? Sí, hay Sí, vinieron solteras también, eh Eso, chica Vamos, movimiento, chicas Movimiento Muévelo, muévelo Vamos a moverlo, vamos a moverlo ¿Cómo lo mueves? ¡Vamos, arriba, dice! Eso Oye, tiene buen brazo la chica, eh Lanzadora profesional ¡Vamos, arriba! ¿Quieres barro? A ver, ¿dónde quiere más obsequios? A ver, pero que levanten la mano ¿Y dónde los quieres? ¿Dónde los quieres? Sí Oye, lo de atrás, ya, ya, ya ¿Cómo le va a llegar hasta allá? A ver, a ese lado Tan fuerte estas chicas, imagínense Tres a cuatro horas diarias en el gym Están bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Cacheteo, eh! Tenemos más obsequios ¡Eso, venga! ¡Claro que sí! Saludos, allá para... Especialmente para la banda Para la plata que nos escucha Lo bueno es que ya se fueron Los que le van a la América ¡Ya se fueron! Ya se fueron o todavía están aquí Están mal Bien, el grito de la gente que le va a la América Y en la América que qué Y esos gritan más Y vamos a ver dónde está la gente Mi gente que le va al Cruz Azul Ahí está el Cruz Azul Ahí está la máquina ¿Hay o no hay? Eso, venga ¿Y dónde están los borrachos? ¿A dónde están? Ya no los veo con la chela arriba, cabrones Hay que cheliar de a madre, eh Vámonos Ahí vienen más obsequios Ahí vienen más obsequios todavía para ustedes Vamos, amiga Hay que repartir Donde están las manos Los obsequios, eh Ahí van los obsequios, eh Ahí van Vámonos Queremos ver los vasos arriba Ver los vasos arriba Ahí van los obsequios Salud, salud, salud Ahorita va Ahorita les vamos a mandar La edición especial de Saturno Star Los vasos edición especial, eh Ándale A ver Ahorita les vamos a mandar La edición especial, eh Ándale Perfecto, excelente Venga ¿Dónde quieren más regalos? Vienen más Recuerden Corona extra lo hace posible Hay que levantar la mano Hay que levantar la mano De este lado, ¿qué onda? Vamos, vamos, chicas Vámonos Ahí está también para toda mi gente Para los cumpleaños Para las cumpleañeras Chingado también, hombre Felicidades, Patania Ándale Está festejando Ándale Venga, venga, venga Ahorita está tomando Dice que al rato va a chupar Dice No sé qué madre va a chupar Pero va a chupar Vamos a ver si es cierto, eh Vamos, vamos Vamos a bailar Vamos a disfrutar Estamos de vacaciones Acuérdense Vamos a bailar, veja Acuérdense que estamos de vacaciones Ándale Eso Ya estamos listos Acá al centro no les ha tocado nada, ¿verdad? Ahí está, mira Hay que aventar lo duro Hay que aventar lo duro, ¿eh? Que se vea Para las cumpleañeras Ándale Vámonos, veja Los que están celebrando con nosotros Porque esto es Corona Extra Saturno se está Ahí está, chavos Compártelo, compártelo Ahí están los reyes, mira Ahí están los reyes de la playa También, mira Ahí están en el feo Ahí están Saturno se están Disfrutando Eso, chavos Ahora, venimos Eso, venimos Mano arriba Mano arriba Mano arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo vas a disfrutar esa tarde? Venga Hay catasfixia también, ¿eh? Hay catasfixia, ¿eh? El servicio, el servicio O los que quieran La que te asfixia Me avisan, ¿eh? Eso, madre Oh, chica Directa, vasqueño Eso, venga ¿No quieres catasfixia, Pedro? No, no, ahorita no No ando manejando ese material Ah, bueno Yo tengo catasfixia, sí Vamos Salud para la chica De Tabasco, coño Ahorita va a pasar a concursar, ¿eh? ¿Dónde está mi gente? De Cancún Chingado ¿Qué chingado vienen a hacer? ¿Qué chingado vienen a hacer? Ni la arena le cumplimos Ni el menos el agua, coño No, no, no ¿Cómo no? El azul turquesa De aquel lado Sí lo tenemos, güey Ajá ¿Cuántos kilómetros? Como unos 15 kilómetros Pero sí está el azul turquesa Sí hay azul turquesa, cabrón Mira No, vayan a creer Que no tenemos azul turquesa, cabrón Uy ¿Eh? Que se vean las malas arriba Donde vean las manos arriba, chicas Vamos Ahí va Vamos, chicas Que se vea Que se vea ese gym De las tres horas Ándale Vamos a ver ¿Qué quiere regalos? Alza la mano Ándale Eso Alza la mano Alza la mano Váyanse preparando Váyanse preparando Váyanse preparando Porque vamos a subir Unas chicas para Los cariñosos, ¿eh? Aquí tengo a los cariñosos Aquí está Juca Y ahí está Charly Ahí está Charly Ahí está, ahí está Ahí trajimos a Juca y Charly, hombre Ándale Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Vamos, Bami Eso Acábalo, acábalo Consciéntelo, consciéntelo Venga Muévelo, venga ¿Qué onda con la banda? No se anima, no se anima Ándale Ahí Con la banda Mira nomás Eso ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y de ese lado qué onda? ¿De ese lado qué onda? Con la mano arriba, venga La chela arriba Dice Lleva ritmo, lleve ritmo, lleve ritmo Eso, báilalo Váyanse preparando Porque vamos a hacer un concurso más Vamos a hacer un concurso Ándale ¿Qué pasó? ¿Se perdió o qué? ¿En serio? Chica Yo dije que lo vamos a vender ¿O qué madre? Lo podemos vender por parte Nada más, ¿eh? Completo o no O sea Huida el chiquito Uy Venga Ahí está, mira Vamos a consentir al niño, mira Acá mi niña Acá Mira, ahí está Ándale Míralo Míralo Ahí está, miren Eso, chica Ese es tu mamá Le dice el bar Ese es tu mamá, cabrón No la que tienes en casa, cabrón La chica Ándale Abusado porque al ratillo Vamos a soltar el aroma, ¿eh? Vamos a soltar el aroma al ratillo, ¿eh? Así El pinche cannabis chingón ¿Qué pasó? Muevete Ahorita te van a dar Ahorita te van a dar Ahora Que lo pidas Que lo pidas Que lo pidas Ahí está Ahí está Acá mira, amiga Tiene uno el niño, mira Sí Ahí está, mira Ándale Ándale También se lo damos, hombre Ahí está, compadre Ándale Porque al rato no vas a poder ni salir de ahí, cabrón Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, venga Ándale Venga, vamos a darle Y vamos a ver si hay ¿Qué onda? Venga, son las chicas, corona Acá de este lado Ándale Ahí va para la banda, ya Eso Prepárense, chicas Que les gusta Prepárense Echar Cheve Sale Bueno, vamos a ver Si es cierto Vamos a hacer un concurso más Cheve de agrapa Ándale Así me gustan a mí Vamos a hacer un concurso más ¿Qué onda, compadre? Si sabes que pinche audio lo tienes que cuidar antes No te vayas hasta atrás Ni hasta adelante No hagas groserías Bueno Vamos a hacer un concurso más Vamos a hacer un concurso más Vamos a subir a las chicas solteras, cabrón Chicas sexy Claro Chicas sexy Ya lo saben, chavos Para los que quieran un servicio especial, eh, güey A ver, a ver Una catafixia o la que te asfixia, cabrón Fue la chingada Vamos a darle ¿Eh? ¿Eh? Y es casi la misma pinche medida, güey Y aparte vibra Ay, ay, ay Bueno ¿Dónde están las chicas solteras? Señálenlas Si vinieron o no vinieron Allá de aquelado La que no le tiene miedo a nada, eh Sí, sí, sí Yo la compare Vamos a subir ¿Dónde están las chicas solteras por allá? Claro que sí Vamos a subir, Ponchito Dele, Ponchito Vamos a darle Allá de aquel lado ¿Qué onda? Una pinche cruda ya se quitó, coño A ver A ver ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ojalá Por allá, de aquel lado ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a darle, señores Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica soltera y virgen? ¿Virgen? Queremos una chica soltera y virgen, cabrón Además A ver Ah, no sé ¿Vino o no vino? Chica soltera y virgen, cabrón ¿En serio? ¿Sí, amiga? ¿A dónde está? Ahí a aquel lado Uy, sí hay, ¿eh? Sí hay ¿No? A ver A ver Soltera y virgen Ah, sí, ahí Sí hay Órale Vamos, venga Échamela con ver Ahí viene la primera Ahí viene Ya Chicas solteras y virgen ¿Qué pasó con usted, pues? A ver, de este lado Claro que sí, sí, se anima Consigan una chica Venga para acá Venga para acá Ya viene, ya viene A ver, otra chica más Acá tengo una chica Sí, claro ¿Ya? Ya Sí La de verde ¿Qué pasó, amiga? La de verde ahí viene A ver, ya A ver, otra chica ¿Qué dice yo? A ver De este lado, de este lado Ahí está Va a subir Aquí, dale chance Sí, dale chance Dice Pedro Que sí Vente, amiga A ver, otra Otra chica Otra chica Claro que sí Oye, amiga Por acá de este lado ¿Qué onda? Chicas, ¿se animan? Acá de este lado Ahí viene Viene a divertirse ¿Viene o no viene? No, que venga sola Por su voluntad Ah, sí, sí No la vamos a obligar, ¿eh? A ver ¿Qué onda de este lado? ¿Vale blanco? Acá de este lado ¿Quién pidió la de verde? ¿Quién pidió la de verde? Ah, sí ¿Cómo ame, güey? ¿Y dónde dejó las nalgas o qué pedos? No ame, güey Las nalgas, qué pedos La dejó en la casa de empeño Qué chingado, qué pedos No manches, güey Bueno Otra chica más ¿Qué onda? A ver, otra que es en la mano ¿Qué dice yo? Ya se animó Chicas, soltera Y virgen ¿Viene? La tabasqueña viene, coño Viene allá la chica de allá atrás A cotorrear Ya viene, ya viene Ya viene una Ya viene una Dile Oye, que venga un mujerón, cabrón Cotorrea, jefa Cotorrea La de rojo La de rojo A ver si hay Mira, ahí viene, viene Órale Vienen hasta dos Vienen hasta dos Acá de ese lado Acá de ese lado De ese lado Dos Órale Ahí vienen dos Ahí al frente, por favor Llegaron dos Aquí ya está haciendo la tortilla de la Pancho Villa Ay, ay, ay Ya valió madre esto Ay, ay, ay Mira nomás Pura tortilla de la Pancho Villa acá arriba Mira ya Acá de ese lado Mira lo que viene ahí Ahí vienen dos Ahí vienen dos Amiga Ey, ey, ey Acá Aquí, 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 aquí Mira No te ves aquí al fornido ese Ay, ajá Venga Vamos a todos Oye amiga ¿Qué nos va a pasar o qué? Oh ¿No venías con ella? Oh, sí Que pase, que pase, que pase Sube o no sube ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la banda? Que pase Que pase Que pase Ay, ay, ay Oye amiga Va a haber premio Claro ¿No quieres premio? ¿Quieres? ¿En serio, amiga? ¿Nada? Un instantito Uy Bueno ¿Con quién vienes? ¿Si vienes? ¿No vino? No vino Ok Bueno, vamos a pedir otra Otra chica A ver de este lado Un viejero ¿Qué onda? A ver otra Vamos a ver Un viejorrón Cabrón Estoy buscando Todavía el sensor ¿Vienes? Sí, viene la chica Órale, anímate ¿La de verde? Vete pa' acá No puede esto subir Por acá de este lado Mira Ahorita lo voy a subir Vamos a darle chance Por ahí Que pase a la chica A ver amiga A ver, acá de ese lado Mira Por acá, por acá Síguele, síguele Yo te voy guiando Amiga Ahí viene, ahí viene Vete pa' acá Vete pa' acá Vete pa' acá Amiga Hello Si subes amiga ¿Te pega papi? Ah chica ¿Nada? ¿Por qué o qué? Uy Uy chica Aquí va a haber chelas Six Six Va a haber six Tú sabes Va a haber six Va a haber six A ver qué más va a pasar Era el movimiento Se lo va a perder Amiga ¿Tú? ¿No va a pasar? Ándale Sí ¿En serio? Pásale Venga papi No va a pasar nada Sí Sí Venga hombre A ver chela Ya no hay otra chica más Mira nada más Lo que te traigo Hombre ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién hice yo? ¿Quién? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Que venga de una vez Ya no viene ¿Qué pasó? ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Venga Si hay o no hay Otra por acá De ese lado En el centro ¿Quién dice yo? Hay o no hay Una chica más Ya no veo Otra chica más ¿Cuál? Ya no veo ¿Qué onda? Si viene o no viene Una chica sexy A ver que pase Chica sexy ¿Hay o no hay? ¿Cuántas ahí? Hay tres Nada más Nada más tres A ver acá de ese lado No tengan miedo ¿Sí? ¿Usted? Órale ¿Va que va? Bien Dale Una chica sexy A ver dónde está la chica sexy ¿Va o no viene? Aquí viene una chica más Claro que sí Ya Eso Ahí viene otra chica más Tres permiso y todo el pedo Ahí viene Ahí viene ¿Qué pasó? Ya tenemos Una chica más Cuatro Cuatro personas Ya tenemos cuatro mi Rafa ¿Ya? Ah bueno Una más En serio Ya estamos ¿Qué vienen? Ahí vamos corriendo por acá un poquito Cállense por acá amiga Ahí están con cuatro Ahí viene cuatro Listo Ok Dale Si hay Si hay Si hay Vamos a ver ¿Todas de Quaxa? ¿O Si son de Quaxa? ¿Quaxa? ¿Quaxa? ¿No? ¿No eres Quaxa? ¿No? A ver Bueno Vamos a ver DJ Amiga ¿Cómo te llamas? Amiga Dayana Orgullosamente de dónde De Mundo Nuevo Chinga Chinga Madre Agarró Dos pinches camiones We No De Mundo Nuevo a la caseta Y de la caseta A huevo Dos camiones Y si no se vino en taxi Mundo Nuevo Caseta Caseta A huevo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo le dije que pasando Pasando la pinche línea Pasando la caseta Ya de ahí son de otra parte Claro que a huevo Sí, sí Bueno amiga Nada más vamos a hacer una pregunta Rapidito me vas a decir Sí o no Rápido Hay virginidad en ese cuerpecito ¿Sí o no? No No Ni de la nariz Ni de los oídos Dice Ya Le vale madre Ok A ver cuál es su nombre Tete ¿Cómo? Tete Tete Ay señor No vayan drogados Al registro civil Por favor Orgullosamente ¿De dónde? De Chiapas Chiapas A ver si vinieron los chapanecos ¿Dónde están los chapanecos? Hay mampos o no hay mampos Señalen a los mampos Si vinieron Y yo A chica Te vamos a hacer la pregunta obligada Hay una parte de tu cuerpo virgen todavía ¿Sí o no? Obvio Obvio Si hay o no hay Obvio Sí Sí Ándale Ahora Continuamos Claro Chapanica ¿Y si es culopito o qué? Ah no sé Ah que chica Lo dije o lo pensé Bueno vamos a ver de este lado amiga ¿Cómo te llamas amiga? Cristina Cristina Orgullosamente ¿De dónde Cristina? De Tabasco Pa joderlo coño Chica Tabasqueña Oye se dejaron venir de a madre los tabasqueños Si El pinche río se está desbordando Que madre Juega chica No bache Bueno aquí puro pozo con cacao Ándale Con todo y chis Ándale Bueno amiga Yo ve loco Hay virginidad en ese cuerpecito ¿Sí o no? Obvio que sí Ay Chica La combo ha chuchada La dianz treta No si hay Claro que sí ¿Cuál es su nombre? Fernanda Orgullosamente de La ciudad de México La ciudad de México Agua 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 Hágame el paro ahí Hágame el paro Guárdenme esta madre Esa de Ciudad de México De veras Carteras y celulares Cómo es carteras y celulares Y ya se la saca Carnal Ya se la saben Ya se la saben Bueno Hay alguna parte de tu cuerpo Virgen Sí o no Sí obvio Sí Si hay Ahorita vamos a ver si es cierto Chale hija Pues de dónde vienes Qué traza Bueno Ahí vienen Ahí vienen los cariñosos Claro que sí Vienen los cariñosos para ustedes Ahí viene Jukan Ahí viene Vénganse 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 los cariñosos Uno y uno Ándale Mira ahí Tíralo más Órate Órate Tíralo más Uyuyuy Ahí está Charlie Hooka Charlie Hooka Mira Ándale Bueno Eso va a ser rapidito Órale Esto va a ser rápido Para que las chicas Aquí vamos a ver Si deciden o no Ya lo saben Ya se sabe la temática Y no la vamos a cambiar Ustedes saben qué onda Es como les gusta Sí Ándale Dale chance Dale chance a la chica Uy Pero Ahora Va a ser Una chica Va a pasar en medio Sí Y los dos Hooka Y Charlie Van a hacer los movimientos Con ella Ea Sí hay Uy Sí Ok Vamos a poner silla O qué pedo Una silla Oye No le dieron chela A las chavas Quieren chela Quieren chela Quieren una chelita Quieren una chelita Dele chela Dele chela Para que se motive Ahí está amiga Hay que empedarla We Hay que empedarla A huevo Ya medias fedas aflojan el cuerpo We Eh Tú tranquilo Deja la que chelén Chelén Amiga Chelén Claro que sí Chelén de amade Sí amiga Sí sí Ahí está chiquilín Ahí está Ándale Ándale Sí hay Sí hay Sí hay Producción Producción Vamos a esperar Vamos a esperar que chelén Chelén amiga Chelén De amade Chelén Usted con torren Con torrenco Para que aflojen Sí 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 Chal hijo de la ciudad de México Todavía no lo puedo entender Carnal No manches Oye explícale Que no se vaya a ir Al pinche túnel de acá Agua con la chilanga Explícale Hay un túnel aquí amiga Sí 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 No te vayas a ir allá No vayas a creer que es El túnel Ah que está llegando Era para A la madre Espérate Échame otra por favor Para la chica Dale 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 Chelén Lojita y cooperando Ándale tú No no le invito una peda No manches güey Chelén Chelén chicas ¿Ya no quieren más chela o qué? Ya Ándale vea Bueno Acuérdense Acuérdense chicas Lo que lo haga mejor Es la que se va a llevar Sí El premio ¿Sí? Otro premio A esta madre no se lo van a llevar Porque luego van a querer Hacer subir Esa se la guardamos Para su entierro Ah Sí Bueno Vamos a ver si es cierto Hay otra chica más Una chica más Que quiera subir ¿Ya? A ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señálela Señálela Si hay o no hay ¿Dónde está la otra chica? ¿Dónde está? Sí Acá de este lado Mi amiga La chica de gorra verde Acá viene Sí sube mi amiga Ahí viene la chica de gorra verde Súbela 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 ¿Cómo está? Ahí viene mi amiga Ahí viene mi amiga Ahí viene mi amiga Ahí viene mi amiga A ver qué más ¿Hay otra? Por ahí atrás Claro que sí Ahí viene Sí, sí Acá mira Oye La chica La de la gorra Acá mira Pásale acá Aquí de este lado Amiga Ahí viene mi amiga Ahí viene otra amiga Jonas Allá al fondo ¿Hay otra chica? Ahí en la puerta automática Córrele, córrele Ándale Otra chica Ándale Vamos Tete Vamos Tete Yo voy con la chilanga Oye y si hay chilangos ¿Hay chilangos? Sí Eso Porque ahora yo soy CDMX ¿Qué pasó amiga? Abuelo ¿Dónde está? Ahí no hay otra Ahí viene la chica Vamos Ahí viene Ya viene Ahí viene Mira Uyuyuy Órale Mira Mira nomás Rafa Óndale Di una vez una chelita Una chelita Te la chingas Te la chingas Y la chela también Eso Bueno Vamos a ver qué onda Ahorita deja que chelé tantito Y ahorita le vamos a preguntar su nombre Para ver qué onda Sí, sí Que vayan agarrando Yo me pregunto ¿Ya se fueron los americanistas? Arriba el América Sí O en la América ¿Qué qué? Muevela 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 Te digo Ándale Venga, venga Vamos chicas Seguimos, seguimos Hay que chelear Ándale Continuamos Claro que sí Ya estamos Ya estamos listos Ya estamos Nos falta un La chica ¿Qué nos falta? Ya No sé Vamos a preguntar el nombre Mi amiga Vamos a preguntar el nombre Claro que sí Me está agarrando motores todavía A ver Vamos a ver DJ ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Orgullosamente ¿De dónde? De Cuatacuaco ¿Hay alguna parte de ese cuerpecito virgen? ¿Todavía sí o no? Obvio Obvio Todas dicen lo mismo Ya se aventaron el camasuntra arriba y abajo Y todavía dicen que todavía hay Obvio Bueno Ok Ya estamos listos entonces Ya están las chicas Claro que sí Acuérdense la chica que lo haga mejor Es la que se lleva el premio Comenzamos Entonces Acá De ese lado amiga Claro que sí Iniciamos contigo Va Una y una Jucca Ahí agárrenle tantito la chela Vámonos ¿Estamos listos DJ? Con la música DJ Bueno Siéntate amiga hombre Tú Disfrútalo Haz de cuenta que no hay nadie aquí Estás en el reservado Taza madre No hombre Ni un alma está aquí Estamos Y filmando nadie filma aquí Nadie ¿Va? Ok amiga Estamos listos Ya DJ Bueno Estamos listos Vámonos Vámonos Venga Recuerden Quien lo haga mejor Se lleva al primer lugar Míralo más Doblete Míralo más Míralo más Y ahora que le van a hacer Los cariñosos Los cariñosos Los cariñosos Míralo La van a ahogar La van a ahogar La van a ahogar No macho ¿A dónde? ¿Va para arriba o qué? Venga 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 Les valió madre La silla Silla ¿Para qué? Dice Eca De sumar El doble El doble Vamos Que se va a quebrar Esta pinche vieja No macho Yo creo que Yo creo que No va a poder La van a ahogar Cabrones Mírala Ya se está perdiendo Ya se está perdiendo Eso Venga 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 Échale 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 ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Y ahora qué? Como que Algo más extremo Está en tu pinche mundo Algo más extremo Está en su mundo Está en su mundo Mira nomás Ya 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 va por la segunda Ya 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 Vaya Cree que esa madre Es una putería Y no lo es Cabrón No lo es No Ok ¿Qué le parece? Continuamos Continuamos de este lado Sí Acuérdense que el público Va a decidir Quien se lleva al primer lugar Claro Ok Vamos a sacar Claro que sí Ahí viene Mira Vamos Ay papi Ay papi Mira Ahí está de la pena Los lentes Los recogemos O que es mejor Pásame los lentes Amiga Tu lentes Tu lentes No San Mar Van a volar Esa chica Ahí está Amiga ¿Quién lo agarra? Por favor ¿Estamos listos? A ver de ese lado Estamos listos DJ Se está poniendo de acuerdo También aquí Ándale Sí Tú relájate Amiga Relajadita Puro mamá Dolores Sí Y dice Vámonos Venga 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 Ah cabrón Y ahora Esa pinche silla No sabía Cómo se movía Cabrón No manches Que vibren Estamos dando Pura poinche Indusión Cabrón No manches Y acabó Sin aguanta Doble 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 Castígala 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 Andale Ijua de su Castígala Castígala Cambio 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 Mira nomás Y Acabó El columpio El columpio Ahí va Ahí va Ahí va Ah mira Date 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 No manches, güey. ¿Qué es eso? Dale, dale. Dale, duro. Ya. Ya te está perdiendo la gana. Hija, de su madre no más grita la cabrona. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. No manches, güey. Aquí lo que vamos a empezar a hacer, compadre. A ver, échale. Vamos a empezar a juntar para el fincho hotel. Claro. No, ya está madre, güey. Bueno, vamos con la siguiente chica. ¿Qué ondas? Claro que sí. Continuamos. ¿De este lado? Bueno, vamos. Vámonos, venga. No manches. Dice que la olvidó. La olvidó, ¿no? Vamos, 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 vamos. Oye, a ver si le encuentran por ahí las nalgas, ¿eh? No mames, güey. La dejó en la casa de empeño, güey. Se le perdieron, cabrón. ¿Qué pedo, güey? La prestó, yo creo. No manches, güey. No manches, güey. ¿Dónde la dejó mi amiga? Es que le suma. Bueno. Bueno. Vamos, vamos. ¿Estamos listos? ¿Qué pasó? Agarren fuerza, cabrón. Lo que les enseñé, ¿eh? Todo lo que les dije. La pinche práctica, güey. O sea, no está mal. Claro, claro. Vaya, sí, ja, güey. Bueno. ¿Ya lista, amiga? ¿Lista? Todo lo que venga. Extremo, extremo. Bueno, va. Estamos preparados, DJ. Estamos listos. Y dice, vámonos. Sí. Ya tiene la chapa que parece un corazón. Y cuando ella me lo mueve, ya no pienso ni conmigo. Ah, cabrón. Ándale. Mírala. Y... Se pierde la niña. Se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Y... Se voló la chica. Vea. No mames, güey. Eso. Y... Más. Más extremo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ah, cabrón. Mira, mira. Ah, que la chica. Mírala más. Dos por uno, dos por uno. Ya no va a llegar a su casa esa cabrón, ¿eh? Ya no va a llegar, ya no va a llegar. Mírala. Si escucha gritos en el baño, ya sabe. Anda buscando las nalgas, no sé de dónde, pero ella está sacando nalgas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No es una putería esto. No, mames. Oye, trataba de inflar las pinches nalgas y no podía, cabrón. Pero sí, cabrón, lo logró, güey. Se le hincharon, cabrón. No sé cómo, güey. Ah, madre. Bueno. Continuamos, continuamos. Vamos con la última, la última. Sí. Y ya con ella cerramos y vamos a ver qué dice el público, ¿eh? Así que vamos a ver si es cierto. ¿Todo bien, amiga? ¿Todo bien? Sí, nada más. Tráteme con cariño, por favor. Ándale. Sí, nada más. Ya. Ahorita que sienta el lule, hija de la chica. ¿Puede? No, dice que no. Ahí va, amiga. Bueno, ok. Dame la gorrita, dame tus lentes, porque van a volar esas...